¡Hombre! 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 De tarde tus ojos negros y así no es maldad Y en el latín por tu alma es cuanto para tujal ¡Hombre! Solo quizás cantar con mi corazón sufrir Para tomar la estraneza, no voy a hacerlo temblar Esa niña vía ni careta, vuelves a tu alma y corazón Esa niña vía con tu sonrisa, me has enamorado como yo Que quieres con el desnanear, a tus ojos brillar Y mi corazón de mi alma, solo el miedo de mi vida Y si la de tu, manda Te quiero ver, te quiero ver ¡Adiós! Esa niña vía, son los dedos que se desvanear Esa niña vía con tu alma, pescándola en el cal De tu sonrisa, me voy a vivir con tu corazón sufrir Dime caraizar, no voy a hacerlo temblar Esa niña vía niña, linda rinda, vuelves a прошл mi corazón y estar en cada punto sonreírse y hacer un bravo y mucho que todo el mundo sin su destinar a tu sol a tu espirar y yo 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 Y que dice... Ahorita con placerada se viene a ganar. Ahí te quiero un buen monitor. Un poquito de un monitor de palco. Ahí está. Amigos, hermanitos. El siguiente tema, recuerden que está en el 10.90. La que buena. 12.70 de tu radio. Y ahora nuevamente, papá, el compromiso. Y 90. Son nueve. El siguiente tema. Bienvenidos. No lo siguen. En el 10.90. El mejor. ¡Y ahora nuevamente! ¡Qué rica! 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 No se veis, no se veis Bajamos así, te necesito enamorar ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Huévelo a mí! ¡Vas a bailar! ¡Qué rico! ¡Con este ritmo sanguoso que te ha dado a esperar! ¡Vuelvo a ser canta, es que la compre nos da! Moviendo las guerras con mucha sensualidad Girando tu cuerpo de manera singular Los lados de ruedas tienen todos que hablar Bajando un trocito y la cintura me va a dar ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Qué rico! 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 ¡Qué rico! ¡Vuelo! 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 ¡Qué rico! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.